De esta manera arranca la segunda temporada de Flow a los Panameños aquí en el Crown Casino del Hotel Panamá. No se lo pueden perder, todas las grabaciones son los días jueves a las 6 de la tarde. Para que sepan, esto es... Estoy buscando a Sopoos, Sopoos, ¿dónde está Sopoos? Sopoos no tampoco está Sopoos. No están respetando, hazte el Sopín. ¿Cómo está todo bien? La guitarra de luces. Un maniquí, un maniquí. Se pasaron el maquillaje con el compa. ¿Cómo te encuentras tú, amigo mío? Yo rico, hermano. Siempre rico. ¿Te relajo? Sí, nunca, Enrique. Esa es la actitud, esa es la actitud. Ahora tienes que sentirte bueno, papá. Si tú no te sientes bueno, ¿quién carajo te vaya? La verdad que sí, la verdad que sí, yo me... Compa y autoestima. Exacto, exacto. Mira cómo Sopoos tiene... Va a esperar que venga una mujer a decirte, ay, que está bueno. No, di tú mismo. Tú vienes con un flow, fanta. 100% a los panameños. Esa es la actitud. Mira lo que me dieron los tipiqueros, me dieron los tipiqueros que lo regreceron en esta ronda. Le faltan chácaras. Es verdad. Le faltan chácaras. La tiene el compa, ve. Ah, la tengo el compa. Ah, ve ahí está, ve. Pero tú, pero... ¿Tú no tienes chácaras? No tengo, no estás viendo. Ah, ya no tienes chácaras. ¿Tú tienes chácaras? Eso te me está dudando, pero... ¿Cuántas tienes? Te voy a dar chácaras. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes chácaras? ¿Cuántas tienes? Yo tengo dos chácaras que te pongas. Me pregunto dónde tiene la otra guardada. La tengo guardada. Flow a lo panameño. Llega gracias a... Ministerio de Cultura. En Panamá lo celebramos todo. Y más cuando juegan los nuestros. Carta vieja. El fren que cae bien. Adrenalin Rush. Oye, muchas gracias a nuestros compañeros de Telemetro Report. Y ahora sí arranca el programa que está más bueno a lo panameño. Que viene con reportajes súper interesantes. Pero lo que la gente hace dos años estaba esperando, compa. Flow a lo panameño, versión número 2, papá. La versión número 2. Estábamos esperando eso y de verdad que la gente está lista para ver qué es lo que es esta versión número 2. Y lo más importante, adivina qué. Estamos en el mes de la patria. Exactamente. Y para los que no recuerdan que Flow a lo panameño es un enfrentamiento musical entre dos géneros. El género urbano y los muchachos de las tardes de cantadera. Los trovadores. Son cuatro galas. Estas cuatro galas. Pero hoy vamos a comenzar con la décima. Los artistas del género urbano tienen que montarse en décima. Hoy vamos a ver que los pelados vienen muy preparados. Ellos yo sé que en esta ocasión se prepararon, leyeron, se instruyeron un poquito más de lo que es décima. Y hoy lo vamos a ver montado en la décima. Es que no es nada fácil cantar la mejorana. Y les vamos a explicar cómo va a ser la mecánica de esta primera gala. Vamos a tener dos rondas y una ronda sorpresa. O sea que al final son tres. Pies forzado para arrancar con la primera compa. La calificación será individual. La calificación será individual, pero al final de todo se suma para cada gala. Y al final de todo es lo que le va a dar el total para ver quién será el ganador. Así que no será nada fácil. Miren Ciquilla, todo el mundo quiere ganar flow a los panameños. Y es que los premios este año vienen buenísimos. Para el primer lugar, recuerden que van a trabajar en equipo, se llevan seis mil dólares compa, seis mil palos. Y para el segundo lugar, o sea para el otro equipo. No caen mal, no caen mal, tres mil palitos. Tres mil palitos compa, la mitad, ¿qué más quieren? Pero no se lo van a ganar fácil. Tienen que rimar y los vernaculares tienen que también cantar en la parte urbana. Así que no va a ser nada suave. Compa, vamos a ver de qué cuero salen más correas este año en flow a los panameños. Y recuerda que el Ministerio de Cultura y la Comisión del Bicentenario te invita a seguir el candelario de actividades del mes de noviembre 2021. El año del Bicentenario. Comparte tu deseo con los 200 deseos para Panamá. Con el hashtag Bicentenario Panamá. Y sigue el calendario de actividades en arroba mi cultura. Están por ahí los pelados. Ya tú tienes listo a los tuyos. A mí me gustaría verlos aquí en la tarima. Tus pelados ya están listos. Los trovadores. Sí compa, pero yo quiero primero presentar un video para que la gente conozca quiénes van a ser los cantadores de mejorada. La gente que viene a poner respeto con la décima cantada. En Panamá. Adelante, señor director. ¿Qué tal, mi gente? Este soy Yasmín Muñoz, la más bellaca, y aquí estamos en la segunda temporada de Flow a lo Panameño. Los trovadores defendiendo nuestro campeonato, así que no se lo pierdan. Los muchachos del Urbano piensan que nos van a quitar el campeonato este año, pero no que va. Aquí está Chan García Mano para defender esa corona. Así que Flow a lo Panameño 2 viene. Si la primera temporada de Flow a lo Panameño te gustó, te exhorto a que veas la segunda temporada porque los trovadores volvemos y nos quedamos con el campeonato. Te lo dice el Golden Boy, Elio Esprua. Ok, y quiero que sepa que este año venimos con refuerzos también, venimos con refuerzos y los pelados de género urbano este año vienen preparados y listos. Así que vamos a ver cómo vienen preparados los muchachos del género urbano para este año en Flow a lo Panameño. En esta segunda temporada de Flow a lo Panameño, ya usted me conoce en Real Phantamine Attack y traigo dos refuerzos al estilo de la selección, pura remontada, prepárate. Este es el Boy Woody, estamos en el equipo del género urbano, así que les advierto que esto no va a ser fácil, nos vamos a regalar puntos. Que se preparen los trovadores que por este lado llegó Sander a representar el género urbano, este año venimos bien duro, no pensamos regalar puntos. Compa, y aquí tenemos a los dos equipos que se van a enfrentar este año en Flow a lo Panameño. La batalla fuerte, la batalla fuerte, y mis muchachos vienen preparados. Tenemos dos, dos muchachos nuevos que están listos para la batalla este año, papá. Está el Real Phantamine y están otros dos muchachos más, está Sander también por ahí. Ey, los pelados van a dar la batalla este año, te lo prometo. Mire, compa, por acá está Chan García, está Yamín Muñoz y mi compa Elio Aisprúa, compa, pura experiencia. Y faltan los jurados también, vamos para allá. Mira, al son de la música del maestro José Augusto Brose y mi compa Manuelito Corrales. Vamos a presentar a los jurados, compa. Arranque usted. Está por allá mi hermano Eloy Pincai que se encuentra ahí en la mesa con nosotros. Eloy repite en el centro para engalanar la mesa de jurados. La mujer de los tipi-tips, lo sabía o no lo sabía, mi amiga Elena Llorash. Y está un muy conocedor de la música urbana y estamos hablando de Rolo de León. Rolón, chotea a la gente ahí que están saludándote. Mira, aprovechando que estamos con los jurados, vamos a que le digan al público, ¿cómo va esta primera ronda? ¿Quién canta contra quién? Buenas noches, bueno, para iniciar vamos a arrancar con un torrente que es utilizado para las tardes de cantadera al cierre, lo que le gusta a la gente, la controversia. Pero es bastante melodioso, un poco más lento que el gallino picado, es el socavón llanero. Y vamos a ponerle, vamos a empezar con una prueba para demostrar a ver quién es quién. Y en la primera ronda, el pie forzado va a ser, si vale la pena vivir, si vale la pena vivir. Ese es el pie forzado para esta noche. Bien, y en cuanto a los enfrentamientos, buenas noches. Primero que todo, los enfrentamientos van a ser en el orden siguiente. Elliot contra el Phantom. Seguidamente, Yasmín, Gudi y Sebastián contra Sander. Ok, ahí está, ahí está la decisión del jurado. Comienzan los probadores. Arranca, arranca la cantadora mejorana, pie forzado, si vale la pena vivir. Si vale la pena vivir. Con el respeto, con el respeto de los jurados, pienso que se va la métrica. Si vale la pena vivir, se va la métrica. Deja de ser octasílaba. Entonces pienso yo que la métrica debe ser, vale la pena vivir. Echese, compa. Compa, todos los días se aprende algo nuevo. Hey, quiero mandarle un saludo también a otros que hacen posible que lleguemos con esto. Estamos hablando de los amigos de Adrenaline Rush. Gracias a ellos, estamos por acá. Bueno, compa. Nada más hay que quitar el sí. Nada más hay que quitar el sí, Phantom. Solo hay que quitar el sí. Vale la pena vivir, sabe, por asuntos de métrica. Ellos entienden musicalmente y poéticamente. Ellos entienden, ese es el tema de ellos. Pero la gente lo que quiere es música, así que nos vamos con el pie forzado. Vale la pena vivir en el torrente de Socavón Llanero. Vamos a la primera. ¡A la primera! ¡A la primera! Fighters Hoy llegan los regaeseros. Hoy llegan los regaeros. Llegan los regueseros a este bello lugar, pero el que te va a retar es Elio Esprúa, un trovero. Esto es patria, compañero, es más te voy a decir, nada te voy a prohibir. Quiero que viva Urracá por mi bello Panamá, vale la pena vivir. Muy bonita mi hermano Elio. Estás entreteniendo. Yo necesito mi activación Elio, tú sabes cómo es la vaina, no, acompáñame ahí. Ay, 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 ay. Cuando a mis hijas las veo, cuando a mis hijas las veo, con Vidal a cada paso, cuando a mi esposa la abrazo, más en Jehová yo creo. Y aunque el día esté muy feo, y a veces no quieras salir, siempre elijo sonreír. Elena, estás hermosa, por ti, por tantas rosas, vale la pena vivir. Qué bien fanto, qué bien fanto. Gracias, Vitor. Eso me ayuda. ¡Au, au, 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 au! ¡Echa rata! ¡Au, au, 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 au! Violincito lindo, guitarrita hermosa, la morena bella, lastima que no me quieras. Cuando te observo esos lentes, cuando te observo esos lentes, y no te miro a los ojos, yo apartado los abrojo para cantarle a la gente, porque eso es evidente, nada te voy a prohibir, algo te quiere decir el corazón del oeste, por un pueblo como este, vale la pena vivir. ¡Au, au, 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 au! Para la vaina. Ay, Elliot, así va mi prosa. Elliot, así va mi prosa. Al ver toda esta gente es el mejor referente. Nuestra vida es muy dichosa. Y ecogiosa de nuevo. ¡Au, au, 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 au! Con tantas chicas preciosas Y caballeros del buen vestir Me es muy sencillo fluir Por ustedes y el jurado Los que no han sintonizado Vale la pena vivir Casi me voy, casi me voy Casi me voy Ay, 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 ay de la vida con mucha veracidad, por una hermosa amistad, por la familia querida, no dejes que nada impida, las ganas de sonreír, no tenemos que sufrir, si ambos somos maestros, por los fanáticos nuestros, vale la pena vivir. Yeah, 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 como dice hermano, a mí me gusta improvisar, a mí me gusta improvisar, no todas las noches son buenas, muchas veces hay problemas que se pueden superar, hoy yo quiero aconsejar, amigos del mal vivir, algunos se quieren ir, salirse de este debate, yo les digo, no se maten, vale la pena vivir. Oye, pero que vieja, ve, uoha. Oye, mi vida. Cierto que la delincuencia nos ataca día tras día, eso da melancolía por la falta de sapiencia, Pero con inteligencia, pues debemos convivir, en esto de compartir, hay que buscar los destellos, por mí, por ti y por ellos, vale la pena vivir. Así es como todo empieza, así es como todo empieza, ahora escúchenme la voz, quieres conocer a Dios, observa la naturaleza. Te lo digo con certeza, no lo tengo que fingir, hoy yo me voy a exigir, y a ponerle mi actitud, por mujeres como tú, vale la pena vivir. Y oiga la mujer bonita. En el campo yo nací, en el campo yo me crié, en el campo viviré, en el campo yo crecí. Puedo decirlo aquí, sin nada de presumir, lo tengo que distinguir, a esa tierrita tan linda, por todo lo que me brinda, vale la pena vivir. La vida la necesito, la vida la necesito, pues yo le meto empeño, soy otro gran ocubeño, de la tierra del manito. Sabes que no me limito, porque voy a perseguir, lo que sueño pa' seguir, porque yo le meto empeño, por mi pueblo ocubeño, vale la pena vivir. Cuando uno tiene un hogar, y conforma la familia, hay que estar en vigilia, para verla progresar, de esta manera avanzar. Así lo puedo decir, tú tienes que exigir, manteniendo el regocijo, por educar nuestros hijos, vale la pena vivir. El pa' mí es un hermano, el pa' mí es un hermano, es Ocu y Santiago, ahora no bebemos un trago, apúntase cuerrerano. Porque aquí somos hermano, y tenemos que persistir, para adelante seguir, por mi lindo Panamá, por mi madre y mi papá, vale la pena vivir. ¡Compá, compá, compá, compá! ¡Compá, compá, compá, compá! ¡Hermano, hermano, esto está reñido, hermano, esto está reñido! ¡Flo a los panameños, reload, compá, vinieron! ¡Ey! Los pelados, los pelados se prepararon. Y nos traímos, nos traímos uno de allá mismo, de allá donde uno. Es que ahí es donde viene esa versatilidad del interior, a los copá. El mal tiene flow, pero se monta en el ritmo también. Sí, señor, se monta en el ritmo, y de verdad que los muchachos han demostrado igualmente, que es lo de la parte vernacular, muy, muy bien. Y resaltando datos importantes de la vida, de la familia, eso me gusta, y solamente vamos en el primer bloque. Exactamente, estamos empezando con puros mensajes positivos. Así es. Y de esa misma manera, esperamos ver positivos los puntajes del jurado. Exacto, vamos a la parte importante. Vamos a evaluar de una vez, vamos a evaluar al primer dúo. Vengan por acá. Real Phantom. Phantom con Elliot. Elliot, pasen por acá, vamos a la parte de los puntajes. Evaluamos primero a... Puntaje para Elliot, que cantó primero. A la cuenta de tres. Eloy le da un ocho. Elena le da un nueve. Y rolo ocho. Puntaje para Elliot, pruja. Los primeros puntajes bastante altos. Vamos ahora con el Real Phantom in Attack. De una vez por ahí también, Pinkai. Ocho le da a Pinkai. Ocho. Ocho lo de Elena. Y ocho, Rolón. Una tripleta te llevaste el Phantom ahí en la primera ronda. Continuamos con lo segundo, que fue el White Woody. Con Jasmine. Vamos a los puntos. Puntaje para Jasmine Muñoz. Ocho. Nueve. Y... Nueve. Ok, muy bien. Fuerte el aplauso para la segunda ronda de participantes. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Falta Woody. Ah, falta Woody. Falta Woody. Falta Woody. Vamos con Woody. ¿Quieres caracha Woody? Oye, ¿qué me pasa? No lo dejes por fuera. Vamos con Woody. Pinkai le da siete a Woody. Siete y ocho. Siete y siete y ocho la puntuación para el White Woody. Ahora sí vamos con la tercera. Vamos entonces con la puntuación. De Sebastián. Aguanta. Es Sebastián. No. Sander. Ah, es que yo dije Sebastián y Sebastián. No, no, no. Mi amigo Sander y... Exactamente. Ahora sí, estamos bien. Es que se llaman igualitos. No, no, no. Se parece, pero no es... Se parece. San y seis. Puntuación para Sebastián Chan García. Ocho. Ocho. Y ocho. La tripleta. Ahora vamos con la puntuación para Sander. ¿Qué tenemos para el muchacho? Nueve, nueve, nueve. Muy fuerte el aplauso. Muy bien. Muy bien. Papá, estamos empezando. Apenas flow a los panameños versión dos. Sí, señor. Recuerda que los puntos se suman al final. Así que yo creo que ya la gente quédense ahí mismito porque regresamos con más. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Vamos a una pequeña pausa comercial y pronto regresamos con mucho más de flow a los panameños. Versión dos. Versión número dos. Vaya. Muy buena la vaina. Buenísimo. Aquí estamos el presentador. El mismo enciclador. El enciclador. Aquí no va a sonar Fallatoshi. Y guíndate de los trochis. Esto no es danzar. Esto no es danzar. ¿Quién te dijo? Siempre hay cosas nuevas. Puede ser un típico con Fallatoshi y Demencia. ¿Tú sabes? Haga algo típico. ¡A mí no hay más blue! ¡A mí no hay típicos! Bua, bua! ¡Bua! ¡Bua! ¡Está claro! ¡Aú, güey! ¿Cómo es la mente? ¿Cómo es? ¡Aú! 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 ¡Aú, güey! Bueno, la verdad es que tú me haces sincero, Quilla. yo voy a los típicos porque la vez pasa la última la última presentación ellos pasaron pero no se prepararon este año hermano ya no sé yo lo que habla de siente el aroma das como te sientes como te encuentras esta presentación de flora panameño vas a venir mortal ya no estás a los tres a los tres me acerca a la cámara mañana esto aparece con huecos papá estamos de vuelta con mucho más de flora lo panameño en su segunda versión en la primera ronda tuvo muy buena canela mensaje positivo para toda la nación así me va en la sorpresita si viene la piel en la parte diferente porque acuérdate que aquí en flora lo panameño hacemos las cosas diferentes y tenemos sorpresita tenemos sorpresita sólo van a aplicar por allá pero antes metros y ves una tienda de ropa urbana donde podrás conseguir pantalones gorras suéter abrigo y todo lo relacionado al género urbano lo más trending la tienda urbana de panamá en calle 50 plaza los portales siguenos en instagram como arroba metro hip guión bajo panamá yo voy para allá porque la otra semana tengo que venir con un flow así vamos a llegar para allá para ese ribeteo así que vamos a ver qué nos dicen los jurados de esta ronda sorpresa ya que cada grupo tiene que elegir a uno cada uno y que vaya a representar que representen por allá los jurados bueno mira esta ronda es muy interesante porque cada equipo va a tener que elegir a un representante vamos a tener dos cajas en esas cajas van a haber artículos que van a ir sacando y a medida que lo van sacando van a tener que ir improvisando sobre el mismo vamos a tener cuatro décimas dos por cada equipo a ver de qué cabecita esos muchachos salen mayor ingenio así que vamos a ver y va a ser en torrente un torrente muy lindo muy muy melodioso torrente valdivieso bueno eso va a ser en torrente de valdivieso y mientras los muchachos eligen tenemos una mención por acá en panamá lo celebramos todo y más cuando juegan los nuestros carta vieja el fren que cae bien vamos a ver cuáles son los frenes cuáles son los frenes que caen bien y van a defender la parte del género urbano y por acá ya quién decide eso ellos mismos ellos tienen grupos tienen que pasar adelante los dos representantes por favor tienen que pasar adelante los representantes por acá la gente de producción deben un empujoncito ahí a los muchachos tienen que pasar por acá adelante el real phantom en ataque es el elegido por parte de la gente del urbano yo creo que ellos se tienen ganas desde la versión número uno lo tiraron hablando vaina bueno ok bueno ya está en la cajeta que le guste exacto las damas primero primero entonces vamos a arrancar compadre vamos a arrancar ya música maestros y no comenzaron de la vez valdivieso vaya vaya tiene una gallina ahí y y ¡Gracias! 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 Tengo rima incandescente Dime qué te está pasando Veo que te está cegando Y te doy uno de mis lentes Con cualquiera voy de frente Voy de frente y sin tregua Eso ya se ve a legua Mi estilo no se aterra Voy tranquilo pa' la guerra En mi caballo o en tu yegua ¡Qué bien! ¡Gracias mi amor maestra! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi vida! A ti se te nota legua Muy nervioso compañero Pero usa este sombrero Pa' que montes a la yegua ¡Qué más hacemos una tregua Para seguir la batalla! Fandom se me despapaya Cada vez que ellas me encantan Y como usted no me aguanta Yo misma le echo la toalla Yo adoro esta mujer, carajo Siga, siga, que estoy pensando, carajo Sin pelea pa' que escuches Sin pelea pa' que escuches Sea bueno o sea malo Te he traído este regalo Un perrito de peluche Y aunque Elliot me abuche Y aunque Elliot me abuche Y aunque Elliot me abuche Pretendientes hay en fila Está bien, formo la fila Hoy no le daré un pregón Hoy te doy mi corazón Llévatelo en esta mochila Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Y el sombrero que te mandé a poner Espera, espera, espera Aquí se han dicho de todo, Víctor Llévese la cajeta, llévese la cajeta de recortatorio Llévenselo, llévenselo Oye, tú bueno, tú bueno Hay que ponerse creativo Para poder cantar con la cajeta Sí, señor La encomienda que viene bajando desde el interior Lo que le pusieron en la cajeta Eran puros implementos extraños O sea, le tomó un poquito de trabajo Sí, pero bueno Yo vi que el hombre estaba arrancándose la cabeza Estaba pensando, estaba pensando La yeguita lo puso a pensar Y pensando están nuestros jurados Que en esta ocasión El voto es Secreto Secreto Nadie se lo sabe Al final, al final sí La gente lo va a saber Pero por el momento Es secreto, papá Ese es lo que innovamos en esta vuelta En la segunda Este año aquí en Flow a los Panameños Y Flow a los Panameños Este año también te trae otra sorpresa Y esta vez Para las personas que están por acá Compartiendo con nosotros Adivina qué Directamente Directamente de la costa atlántica De Colón El mismo Misa Junior Se va a presentar en esta tarima Así que vamos de una vez Con Misa Junior Junior Runs Directamente del C3 Para la tarima Para la tarima Dice Si a ti te quema Que malo, mamacita Que malo, co Y si este pega Como aquí lo que abunda en plena Si yo diga así Oye, hey Esta noche vamos a jugar A mi me encanta tu luz A mi me encanta toda tu Pero oye, mas me gustan tus melones Oye, hey Eso gran La siguiente canción La siguiente canción Es que es lo que el corazón oiga hasta Colón Tú me entiendes Are you ready? Manda 1, 2, 3 Dice Fue famoso que quiero olvidarla, que quiero sacarla y no recortarla. ¡Ay, ya! Andamos en plena, Ultrón, ya nos fuimos a cantar merengue. Pa' que tuve el talento acá en Panamá. Dios bendiga a Panamá, a todos Panamá y te ready. Sigue el volumen a eso. Mixta, dice. Desde que te vi, yo te juro que me enamoré de ti. ¡Ay, ya! Pensando que iba a ser feliz y que nunca iba a sufrir. ¿Cómo dice el corito, corito? Decesionado, me pregunto si es que estás de a mi lado. Las noches que contigo había pasado. ¿Qué me pedís? Tiene el corito sabroso, Mr. Junior, macha, andale. ¿Para, para, you ready? Sube, uno, dos, tres. Te di lo que querías que te dieras. Oye. Te di mi alma y mi vida entera. Pero no fue suficiente. Un día de repente me dejaste sin motivo y sin razón. Oye. Ahí te di. Te di lo que querías que te dieras. ¡Mami! Te di mi alma y mi vida entera. Pero no fue suficiente. Un día de repente me dejaste sin motivo y sin razón. Y ahora yo, como lloro, como lloro, como lloro, como lloro. Hey, Víctor, excelente la presentación de Junior. La gente por aquí estaba con las manos arriba, papá. Pero antes de irnos al cambio comercial, tengo una información importante. Aprovecha que ya empezaron todas las ofertas de Navidad y realiza tus pedidos con tiempo. Este es el momento de conseguir los mejores precios y la disponibilidad de lo que estás buscando. Recuerda que puedes comprar desde casa en cualquiera de nuestras seis sucursales ubicadas en Mía 8, Los Andes, Vía Beneto, Vía Lucre, Tumba Muerto, Las Acacias. Somos tu mejor opción para todas tus compras por internet. Contactarnos por nuestras redes sociales, arroba Premium Rush, PTY o al WhatsApp 6116-8709. Te esperamos. Dice por acá, felices fiestas. Te desea la familia de Premium Rush. Y vamos al cambio comercial de una vez. Regresamos en breve. Quédate ahí mismo. Siempre viene fomentando la sinvergüenzura. Señoras y señores, nos encontramos en el backstage de lo que es Flow Alon. Backstage. Tu rapadora estrella, la rapa, junto a Lula Lava. Vamos a ver qué es lo que pasa desde el backstage. Let's go. Mírale los manachos. Estos parecen una guava, esas seca. Estas son las lomelinos. Tú estás viendo las lomelinos, esas las que caminan solas, son las guaynagodón. La presentación del Fanta vino desbaratando, vino rajando, vino desbaratando el Chacro. Fanta, relajado. Relajado, feliz de esta experiencia. Fui a ver cómo me cambió el tono una vez. Una vez. La experiencia de compartir con los trovadores es algo sin precio, papá. Sin precio, sin precio. Ya que la primera temporada los regreceros perdieron. Venga, recupera esa versión otra. Mira lo que yo les voy a decir. Nosotros vamos a ganar esta temporada. Alítense de ahí ya, pronóstico, ya lo saben. Apuesten, apuesten. Ah, dinero. Ya saben, pues escribimos el WhatsApp y vamos a aportar dinero, billetes, group. No, en verdad tú sabes que venimos a hacer trabajo sin parcializarnos por ninguno, sino que vamos viendo el desarrollo y la verdad que nos ha sorprendido. Te voy a decir la verdad. Este año estos manes vinieron serios. Hicieron la tarea porque el año pasado estábamos rookies en el área urbana. En esta onda de la controversia y la cantadera estábamos para los tigres, pero este año los manes vinieron serios. ¿Cómo tú ves en esta vuelta los tifiqueros, los regreceros, cómo tú ves? Esto está realmente difícil, sobre todo con ese as bajo la manga que trajeron los regreceros, por Dios, ese muchacho Sander. Woody es muy bueno, muy bueno, pero Sander tiene hasta la pinta. Y aquí nos encontramos, y aquí nos encontramos con esta tremenda rata que se hace caca cuando vea a Pedro Cloaca. Hoy estamos de vuelta con mucho más de flow a los panameños y tenemos que recordar los premios que tenemos para este año en Ziquila. Hay billetes, hay billetitos, hay billetitos. Muchos billetes, seis mil palitos para el primer lugar. Y para el segundo lugar hay tres mil palos, son buenos, cualquiera de los dos son buenos en este momento. Como no, mi hermano, y el Ministerio de Cultura y la Comisión del Bicentenario te invitan a seguir el calendario de actividades del mes de noviembre 2021, el año del Bicentenario. Comparte tu deseo con los 200 deseos para Panamá con el hashtag BicentenarioPanamá y sigue el calendario de actividades en arroba MiCulturaPMA. Víctor, viene la parte sabrosa de flow a los panameños, pero adivina qué, vamos a escuchar cuáles son los parámetros de esta segunda ronda de parte de nuestro hermano Rolo de León. Bueno, en este momento llegó el instante más cachimbón de la noche porque viene el torrente de gallino picao, muchachos. Viene la cosa, viene la cosa, la controversia de altura. Sí, señor, pura controversia sin pie forzado y los enfrentamientos van en el siguiente orden. Para iniciar serán Woody y Elliot en el segundo, Sander frente a Yasmín. Sander con Yasmín, oye, le soltaron el peladito a Yasmín. Y para finalizar, el Real Phantamine Attack frente a Sebastián. Ok, estamos listos. Estamos listos, estamos listos, compa. Y algo importante que es estilo libre. Es estilo libre. Freestyle, puro freestyle. Sí, 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 sí. Esta es la parte, esta es la parte bellaca, la parte donde los pelados se tiran su parefrasecita. Compa, es que hay que improvisar parejo. Y recuerda que Bolsa Sexta, la mejor opción para recoger tu basura. La bolsa más buscada por los panameños con prácticas agarraderas, alta resistencia, flexibilidad y calidad garantizada. Encuéntralas en todos los supermercados del país. Ey, ya tan clarito, ¿con quién van a cantar? Cada uno ya tiene su pareja, ¿con cuál darse su par de...? Yo no sé si son pareja, pero tiene su compañero para cantar. Parece su paremangazo, parece su paremangazo hoy. Así que, compa, nos vamos entonces a una controversia de altura en el torrente de... Gallino, picao, picao, picao de Panamá. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo deis ahí, hermanito? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Ey, ey, 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 ey! Solo observo y analizo Solo observo y analizo En este recital Yo quería un rival Y ponen a un chichón de piso Yo al público lo erizo Sin cometer un error Yo puedo sonar mejor Y causarte secuela Y duela a quien le duela Soy el nuevo trovador Para que seas un trovero Para que seas un trovero Te hace falta muchos años Y así escalar los caldaños En la décima que quiero Escúchame compañero Te veo la camisilla Pero mi verso ahora brilla Y hasta te noto al helado Patalón camuflajeado Y aparte con zapatillas No hablo de que se dispara No hablo de que se dispara Ni yo vengo con taquilla Y si uso zapatillas Es para pisarte la cara Para que la tengas clara Yo hasta la autoestima Pero yo voy por encima Desde Chiriqui a Darien Con los versos de mi cien Se me llama el Superman Si yo corría aquí en imán A este lo corro también Vámonos pronto amorcito Que tengo el rechito esperando por ti Vámonos pronto amorcito Que tengo el rechito esperando por ti Yo no soy ningún granuja Yo no soy ningún granuja Y aquí es como te lo explico Con la tierra del manito Hoy te va a salir la bruja Yo si exploto la burbuja Pues me vine a buscar el fajo Desde que estaba allá abajo Vengo aquí dando la talla Porque yo muestro a Gaya Y los mando para abajo Yo que vengo de chorrera Yo que vengo de chorrera Y el verso lo tienes todo Pero te falta el apodo El Morisqueto de Herrera Eso querías que dijera En una improvisación Las cosas son como son A ti yo te veo muy mal Y a este macarrón sin sal Le hace falta mi sazón Con eso es que ya se viene Con eso es que ya se viene A tirarme esa rima Pero acá en la tarima No me sirve pa'l chicheme Eso es lo que a ella conviene Pero la dejo inerte Porque rapeo para siempre Improvisando la rima Y arriba de la tarima Me la veo a chicha fuerte Sabes que me maravillo Sabes que me maravillo Aunque te deseo la suerte Un paso de cerca fuerte Hoy le falta a este chiquillo Porque yo no El brillo Porque yo no pierdo el brillo En el verso improvisado Yo no sé qué te ha pasado Porque este papi Me teme Te voy a traer chicheme Y un buen pollo preñado Mi compa loco Yo no sé qué te voy a traer chicheme Yo no sé qué te voy a traer chicheme novato. Oye, en esto soy un novato, pero baja en su histeria que en su propia materia a los tres los desbaratos. Yo los mato y los remato porque soy de los mejores, defendiendo los colores en la plena y el folclor. Mira bien al rapeador que aniquila a probadores. Morenita, aquí está sueño, eso es lo que tiene un cantor. Ya llegamos los campeones, ya llegamos los campeones al crown de Panamá. Vamos a ver cómo nos va si nos damos los jalones con las improvisaciones, con todo en el libre albedrío. Deleitamos al gentío cada uno con orgullo. Usted demuestre lo suyo, que yo demuestro lo mío. Atacando mi orgullo, atacando mi orgullo, poniéndote malo y cruel. No habla mal de mi nivel, pero sí demuestra el tuyo. Ese versito te lo destruyo. Con rimas en mis cañones. Soy el rey de los pregones. Con ataques no arremeto. Yo te rimo con respeto. Eso es de campeones. ¿En dónde está la Saloma? ¿La qué? ¿En dónde está la Saloma? Ni siquiera la he intentado. Y yo pienso que el jurado ese detalle lo toma. Ataleo. Esta noche se la toma. Esta noche se la toma y por algo yo estoy aquí. Yo puedo decirlo así. Yo no he escuchado ni un grito. Mi género, muchachito, te queda muy grande a ti. Ese es mi compa, carajo. Elio. Muy bonito esta vaina. Epsiquila, venga por acá. Esta controversia de altura. Se puso bueno. Se puso buena esta vaina. Se fue bien arriba. Se fue bien alto. Hay nivel. De parte de los dos lados. Sí, de parte de los lados. Acá está la experiencia en el género, ¿sabes? Folclórico, tradicional. Pero los pelados hicieron la tarea. Se prepararon. Sí, se hicieron la tarea. Hay que aceptarlo. De verdad que los pelados se prepararon muy bien. Y lo están haciendo excelente, a mi concepto. Sí, compa. Y lo importante es entretener al público. La gente la ha pasado bien, lo ha manifestado. Sí, señor. Pero quiero saber cuáles son los comentarios del jurado. Vengo por arriba también, por ahí mismo. Sí, señor. Queremos los puntajes. Uno salió con apódito. Bueno, la verdad que se ha visto la calidad. Se ha visto también que están haciendo un trabajo en buena camaradería, dentro de la controversia y todo. Pero se siente un trabajo bien profesional y los felicito. Gracias. Excelente. ¡Venga el aplauso para los muchachos! ¡Venga el aplauso para los muchachos! Realmente, esto demuestra una vez más que este tipo de iniciativas lo que hace es unir y demostrar el talento que hay. Realmente, tanto en la décima panameña como en el género urbano. Y eso es realmente lo que queremos. Que volteemos la mirada hacia este tipo de manifestaciones. No es para destruir el folclor. No es para eso. En lo absoluto. Es para exaltar el talento que también tiene el género urbano en la décima panameña. Rolón. ¿Qué más tengo que decir? Esto es Panamá. ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos con las puntuaciones, entonces! ¡Vamos de una vez con las puntuaciones! ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién con quién? El primer grupo fue Woody con Elliot. Vamos con la puntuación para Woody primero. Vamos con Woody primero. El que reventó adelante. Vamos con Woody primero. ¡Ocho! Le da el OI. ¡Ocho y nueve! ¡Muy bien! Puntuación para Woody. Estamos bien. Recuerda que tenemos un voto secreto también. Ese está guardado por ahí. Ese está guardado. Ese está guardado. Puntuación para mi compa Elliot y Prúa. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y ocho! ¡Fuerte el aplauso para Elliot! La controversia tuvo fuerte. Vienen los siguientes participantes. De mi lado, el Sander. Pelado que ha demostrado hoy. Casta, de verdad que sí. ¿Y por allá? Opa, es que ese man es un rapero vernacular. Un rapero. Oye, has dicho algo muy cierto. Sí, sí. Has dicho algo muy cierto. Un rapero vernacular. Muy bien. Él tiró como una media saloma por ahí. Le está saliendo de los cueños. Le está saliendo de los cueños. Tírate el paso ahí, que a la gente le gustó el paso. ¡Epa! Por eso se ganó el apodo. Vamos entonces con las puntuaciones para Sander. Nueve, nueve y nueve. Muy bien. Triplete de nueve. Muy bien. Excelente, Sander. De verdad que comenzaste con pie derecho, papá. Vamos con la puntuación entonces para Jazz. Nueve. Nueve. Nueve y nueve. Triplete para Jazmín también. Excelente. Continuamos. Viene ahora el Real Phantan con... Amigo Chan García. Chan García, exactamente. Mis amigos. Por favor. ¿Y esto que es amigo? Llevan una buena amistad. Se llevan bien. No hay una camaradería bien buena ahí. Excelente. Vamos con los puntos. Phantom. Phantom. Ocho, ocho y nueve. Excelente. Para el Real Phantan. Vamos con las puntuaciones para mi compa Chan García. Nueve. Ocho. Y ocho. ¡Farta el aplauso! Compa, recuerde que esto se va acumulando. Sí, señor. Se va acumulando. Así que vamos a pedir a nuestro director, el amigo Cachete. Tira la tabla de posiciones, por favor. Ahí está en su pantalla para que disfruten la tabla de puntuaciones de esta primera gala, compa. Flow a los Panamericanos. Mira esos numeritos, esos numeritos tan fuertes. La cosa no está fácil. No está nada fácil. Una primera gala que vino a ritmo de cantadera. Sí, señor. Pero la próxima semana... Y los gallotapados también demostraron mucho. Sí, hombre, los gallotapados tan buenos. En esta primera gala. La próxima semana... Vamos a ver, me trae otro flow. A ver, paso oficial. Así. Y, yey. Y, boy. Y, yey. Y, boy. Teníamos que relevar el goyoyoy. Y, yey, yey. ¿Sabes? La otra semana... Pero le puedes meter también... Ah, combinado. La otra semana voy a traer un fallatoche para que sepa. Bueno, bueno, bueno. La próxima semana esto se enciende, mi gente. Con flow a lo panameño. Flow a lo panameño llegó gracias a... Ministerio de Cultura. En Panamá lo celebramos todo. Y más cuando juegan los nuestros. Carta vieja. El fren que cae bien. Adrenaline Rush.